¡Hola! Soy Daniel Oce y como podéis comprobar, hoy no hay ningún gameplay. Hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy estamos en el escritorio con este microscopio que tenemos, que es un microscopio digital que puede aumentar lo que estamos viendo un montón. Mola muchísimo ver un montón de cosas. Así que por allí tengo unos cuantos objetos y vamos a ver cómo se ven estos objetos bajo el microscopio. Las suciedades que puedan tener, cosas curiosas que a simple vista no se puede ver. Pero con un microscopio como este, sí. Así que sin nada más que decir, ¡dentro intro! Bueno, pues vamos a comenzar con el primer objeto que tenemos que... A ver por qué empezamos. Vamos a empezar por un billete de 10. Un billete de 10 euros. Es bastante normal el billete, así, ¿vale? Con un billete normal. Pero ¿cómo se verá bajo el microscopio? Encendemos el microscopio y ahora vamos a ver. Vamos a ver... Bueno, lo voy a sacar de aquí. Y vamos a estar viendo un poquito cómo es. Vamos a ajustar un poco. Bueno, ya se va viendo ahí un poco. Ahí está perfecto. Vale. Pues aquí podemos ir viendo, como se puede comprobar, todo el billete. Cómo es, pues con unos... con un aumento, ¿no? Aquí se puede ver todas las impresiones que tiene el billete. Todas estas rayas y todo. Y bueno, vamos a intentar... Mira, por ejemplo, esta O. Esta O que tiene aquí. Vamos a intentar verla aquí. Euro. Sí, mira. Se puede ver también un poquito de suciedad. Porque el billete pasa de mano en mano y así repetidas veces. En repetidas ocasiones. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Plateado que tenemos por aquí. Mirad. Es un verde así, plata. No, bueno, plata. Brillante, brillante. Que me confundo. Es así como un verde brillante. Que está bastante bien. Se ve ahí como las marcas de las impresiones y eso. Pues vamos a ver otras cosas. Bueno, los códigos. Mira. La E, la K, la T, la E. Este es el código de este billete. Mira, se puede ver hasta algunas imperfecciones en la impresión. Como por ahí que se está saliendo como la tinta por los lados de la B. Y no está del todo ahí dentro. Y se puede ver como los puntitos de la impresión y cómo se ha ido imprimiendo. Por ejemplo, ahora este trocito de aquí. El trocito de aquí es pues algo... ¿Cómo se dice? Como transparente, brillante. Igual que esto de aquí. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. A ver. Bueno, se ve ahí como plata. Se puede ver también como la mesa por el otro lado. Pero sí. Es bastante curioso ver las cosas así. Porque hay algunos detalles que nunca... Mira, 20 euros. Por ejemplo, ahí pone 20 euros. Aquí. Justo en esta cosita de aquí. Pone 20 euros. Y sin esto... Es que no se puede leer. 20 euros por todo el rato. Por todos lados. O sea, sí se puede también comprobar si es real. Si no, el billete. Y todas las cosas. A ver si... Pudiéramos ver... Pudiéramos ver... A ver. A ver, esto se verá. Si lo levantamos... No. Está intentando ver la marca de agua como que tiene el billete. Bueno, marca de agua. Marca para saber que es real el billete. Pero no... No se ve. Bueno. Pues bastante interesante. Vamos a el siguiente artículo que tenemos. Que... Bueno. Lo primero ha sido un billete. Pues ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una moneda. Una moneda normal. De 2 euros. Esta luz está molestando un poco. Una moneda normal. De 2 euros. Así. Y que bueno. Pues... Aquí seguramente se vea más suciedad y todo eso. Del paso del tiempo y de... Mano en mano que se va dando. Así que vamos a ir viendo los detalles. Bueno, en verdad. Vamos a colocarlo aquí. En esto que tiene. Y vamos a ponerlo en una altura que se vea bien para que lo pueda ir moviendo yo. Pues con la mano. A ver que se vea. Esa es la alfombrilla. A ver. Lo ajustamos. Por fin. Lo tenemos ajustado. Mirad. Euro. Aquí se puede ver pues como el metal o de lo que esté hecho la moneda. Pues está... Estampado ¿no? Es el estampado que tiene. Y se puede ver pues todos los detalles. Que tiene la moneda. Se ve pues aquí. Euro. El 2. Se ve de las rayas de cuando te metes la moneda. A ver si enfoca. Vale. Cuando te metes la moneda en el bolsillo o en algún sitio. Y como que... No sé. Como que se raya. Pues se ven ahí esos rayajos. Por aquí que mira ahí está mi dedo. Y lo puedo apuntar también. Se ven como esos rayajos que tiene la moneda. Esas imperfecciones. Luego a ver por el otro lado. Como se ve. Pues eso sí. Mira también se puede ver hasta unos toques así como verdes. Así donde la MCC se puede ver como unos toques. Que eso será pues la suciedad del uso que tiene la moneda. Entonces sí. Está bastante curioso. Aquí podemos ver la cara de la moneda. Bastante más detallada. Y algunos detalles. Bien. Ah bueno. Y podemos ver que en el canto. Que eso no. Yo no tenía ni idea de que estaba. No sé si vosotros. Pero en el canto. Se está viendo que hay un 2. De que la moneda es de 2. Pues eso a lo humano. Yo creo que no se puede ver. ¿No? Bueno sí. Se puede ver. Pero muy pequeñito. Pero bueno. Aquí lo podemos ver ya grande. Y que al menos yo. No me había dado cuenta de que estaba. Bueno ya de paso. Antes de pasar con la siguiente. Os digo que mira. La alfombría como se ve. Se ve todos los tejidos. Eso que acabo de dejar yo con el dedo. Está. Se ve bastante bien. Así que bueno. Después de la moneda. Vamos. A ver. Otro objeto. Y vamos a coger. ¿Qué es lo que tengo por aquí? Un plátano. Por ejemplo. Un plátano. Hoy tengo varios objetos así. Otros días puedo usar como otras frutas. Aparte de plátano. Porque las frutas también son muy curiosas de ver hacia el microscopio. Pero bueno. Sin enrollarnos más. Vamos a ver. Está un poquito que la he sacado de la nevera dentro de hace muy poco. Entonces está un poquito que se ve esto que se está como enfriando. Y bueno. Se puede ver. A ver. Más. Por este lado yo creo que mejor. Uf. No se ve. Ahí. Ya está enfocando. Perfecto. Se puede ver como el plátano tiene aquí como una superficie bastante lisa. Casi sin imperfecciones. Bueno. Ahí tenemos como algo que será. No sé. Alguna suciedad. O algo. Un pelillo parece. Y aquí tenemos pues. La parte está marrón. Del plátano. Sí. Y luego aquí. Mira. Vamos a enfocar a esta parte. Esta parte que tiene aquí. Como negro. A ver. A ver. Si lo conseguimos enfocar. Para este lado o no. Para el otro. Bien. Ostras. Da un asco. Que vamos. Esto es lo que tiene en cáscara del plátano. Esto es. Pues. Aquí hay como. Una cosita así abierta. Como un picotazo. Y mirar como es. Se puede ver que. Por ahí empieza. Y por aquí acaba. Es muy pequeño. Bueno. Muy pequeño. Bastante. No es. Es bastante grande. Sí. Pero mirar como se puede ver todos los detalles. Y todo lo que hay. Mirar. Es así. Es este huequito que tiene aquí. Pues este mismo. Es el que. Es el que estábamos mirando. Ahora vamos a ver algo curioso. Y es esto. Que es justo donde el plátano parte. A ver si lo podemos. Ver de una manera. Buena. Bueno. Así mejor. Vale. Sí. Esto. Que bueno. Se puede también ver un poquito de suciedad. Pero es normal. Bueno. No sé si es suciedad. Bueno. Sí. Se puede ver hasta. Donde estaba. Pues. Donde estaba sujeto en el árbol. Aquí. Pues mirar. Se puede ver de que cuando lo arrancaron. Se ven como si fuesen unas astillitas. Y eso. Es bastante curioso. A la vez que asqueroso. Y bueno. Aquí pues. También. Como unas pequeñas suciedades. Y eso. Esto es el rabo del plátano. Bueno. Vamos a pasar al siguiente objeto que tengo preparado hoy. Esto lo apartamos por un lado. El siguiente objeto que tengo hoy. Bueno. Voy a apartar la moneda. El siguiente objeto que tenemos hoy es. Una cartera. ¿Por qué una cartera? Vale. Una cartera. Porque esto es como tejidos. Y aparte también hay como metal. O no sé si es plástico. Y yo creo que estaría curioso ver un poquito. Este metal y estos tejidos como están pues hechos. ¿Vale? Así que vamos a verlo. Vale. Entonces. Vamos a ver más o menos. Como es esto. Los tejidos. Mira. 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 Se ve aquí. Todo lo que. Pues bueno. Cuando se cose. Que sea pasando la aguja por un lado. Por otro. Por otro. Pues mira. Se va viendo aquí como todas las unificaciones que hay. Entre el gris y el blanco. Y también se puede ver que hay un poquito de verde. Pero mirad. O sea. Se ve todo el tejido de. De la cartera. Súper bien. Y la otra cosa que me interesaba de aquí era. Esto. Esta plaquita de la marca. Que bueno. Se puede ver también que está un poquito rayada. De meter. A los bolsillos y eso. Pero a ver. Vamos a ver una parte. Aquí. Mira. Esta parte. Se ve un poquito rayado de cuando te lo metes en el bolsillo. Y eso. Pero se ve ahí. Metal, metal. Metal. Bueno. Bueno. Y ahora vamos con el siguiente objeto que tengo preparado para hoy. Y es. Un. Teléfono. Móvil. Sí. ¿El qué? La pantalla no. Porque la pantalla de este teléfono no funciona. Pero bueno. Aquí se puede ver suciedad. De. De la alfombrilla. Alfombrilla. Pero bueno. Lo que queríamos ver es. Por ejemplo. Este móvil está aquí roto. Pues. ¿Cómo se verán estas rayas? Y también. Aquí. Que es donde metemos. Por ejemplo. Los cascos por aquí arriba. O. Por aquí. El puerto de cargar. ¿Cómo estará de limpio? ¿Cómo estará de sucio? Pues. Eso es lo que quiero averiguar. Vale. Para que veáis que el móvil también. Contiene muchos gérmenes. Entonces. Con cuidado. Bueno. Esto es pues. El roto del móvil que tiene. Que tiene la pantalla rota. Que bueno. Es cristal roto. Por aquí también hay. Las rayas y eso. Y bueno. Y. Más y más. Y. Se ve que. Está hasta rayado. Como podéis comprobar. Pero ahora. Lo que quería ver. Y es. Estas rayas. A ver. Cómo lo hacemos. Para verlo bien. Estos agujeros. Bueno. Aquí. Primero. El puerto de carga. Que enfoque. Oh. Puerto de carga. Pues aquí podemos ver. Que hay pues. Bastante suciedad. Aunque bueno. No sé si eso del final. Será suciedad. O será algo de. Pues. El cargador. Que funciona así. No lo sé. Pero. Si no es así. Hay bastante suciedad. Vamos a ver por ejemplo. La entrada de los cascos. Que es esta. Mira. Mira. Ahí se puede ver. Hasta una cosita roja. Creo que será. Pues. Algo que hará conexiones. Supongo. Pero bueno. Ampliando aquí. Para ver un poquito. O sea. Enfocando. Estamos viendo. A ver si esto. Lo enfocamos. Bien. Por ahí. Podemos ver. Que hay como una cosita. Amarilla. Que eso será pues. Suciedad. Y luego. A ver si podemos ver. El resto. Que bueno. Está bastante sucio. Mira, mira. Hasta el fondo. De meter y sacar. Los cascos. Pues. Así es como. Se pone. Así que bueno. Y ahora tenemos. El último. Artículo. De este primer vídeo. Y va a ser. Sal. Sí. Sal. Vamos a echar. Un poquito. De sal aquí. Y la vamos a ver. Porque hay como curiosidad. O sea. Me refiero. ¿Cómo se verá? ¿Parecerá nieve? ¿O qué parecerá? ¿O cómo será? Pues ya que hemos echado. Un pelín de sal aquí. Vamos a verlo. Vamos a enfocar. Bien. Mira, 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 mira. Parecen cubitos de hielo. Pero es que son. No lo parece a simple vista. Pero es que son. Son. Muy perfectos. Cada granito de. Sal. O azúcar. Es perfecto. Eso no sé qué será. Supongo que será. La servilleta. Pero mirad. Parecen. Hielos. Parecen como. Cubitos de hielo, ¿no? Me voy a poner una. Unos pocos así. Como en la mano. Mira, 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 mira. Esa es mi mano. Y eso es que parece como un cubito de hielo. Es bastante chulo. Y a la vez bonito. Ver cosas que a simple vista. No sueles ver. Y bueno, ya de paso os enseño también como es la servilleta. Que tiene aquí como las fibras. Del papel. Y pues eso. Así que, bueno. Apartamos esto por aquí. Así que bueno. Este ha sido mi primer vídeo de, pues, investigando un poquito objetos con el microscopio. Si os gusta este tipo de vídeos. Solo tenéis que decirlo aquí abajo en los comentarios. Y yo continuaré. Porque también me gusta mucho a mí crear, investigar. Esto es como, no sé, como si fuese un canal científico. Y también me podéis poner debajo de los comentarios. ¿Qué tipo de objetos o qué cosas queréis que yo ponga bajo el microscopio? Que os pique la curiosidad de, ¿y esto cómo se verán bajo el microscopio? Y esto tal. Pues, pues, así. Así que bueno. Recordad también suscribiros. Darle like al vídeo. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo o directo. Y pues bueno. Ya no tengo nada más que decir. Yo soy Daniel Oce. Y adiós. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo.